Miren, Fausto, la primera cosa que tenemos que tener claro es lo siguiente. Es una pregunta pertinente. ¿Por qué el señor Carlos Pareja de Lucelli, que compareció el 8 de junio del 2016 a la Asamblea, en la cual se le preguntó si él conocía a Alex Bravo? Y la respuesta del señor Carlos Pareja fue que no, que no lo conocía, que no conocía las actividades de Alex Bravo. Luego se le preguntó si, esto se lo preguntaron los asambleístas, se le preguntó si él tiene constituida alguna opción en un paraíso fiscal, y dijo que no. Sin embargo, en mi administración investigamos ese tema y encontramos una empresa que se llamaba, que se llama Capaya, que es el acrónimo del nombre del señor Carlos Pareja de Lucelli. Y luego le preguntaron finalmente si por qué razones había salido el Ministerio de Hidrocarburos y mencionó que era por motivos de salud. Este primer hecho es importante, Fausto, por lo siguiente. Porque él se burló ese día de la Asamblea Nacional del Ecuador, le mintió a la Asamblea Nacional del Ecuador, porque más tarde se descubrió todo eso. Y volvió la semana pasada a presentarse frente a la Asamblea Nacional, que es el representante del pueblo ecuatoriano, a mentirles otra vez. A burlarse y, yo diría, hasta abusar de la buena fe de los asambleístas, que seguramente no recuerdan esta sesión del 8 de junio del 2016. Doctor Chirvoga, sí, hay aquí una puntualización y es, en efecto, ha habido estos dos momentos de Carlos Pareja y Anunceli, pero las declaraciones recientes, ya con seis sentencias encima, ya como que cuando la suerte de Carlos Pareja está echada en el tema judicial, en el tema penal, pues, y de alguna forma coinciden con lo que se ha dicho en el caso de Nielsen Arias, en el caso de los que ahora se los conoce como los delatores de la corrupción en Pepe Ecuador. Hay algunas coincidencias, similitudes. ¿Por qué no creerle ahora? Porque ya él no tiene nada que perder. Pero, además, lo que relata Carlos Pareja no es fruto de su investigación. Son fruto de las investigaciones que hizo la Fiscalía General del Estado. Mire, Fausto, te quiero comentar lo siguiente. Cuando se inició este grave proceso, hace cinco años, se le inició una indagación previa en el 2016 al señor Carlos Pareja para descubrir un posible delito de cohecho. Posteriormente a esta investigación que él conoció, él sacó los famosos Capayalix, en donde dijo cosas diferentes a lo que está diciendo ahora. Y en el 2017 formulé cargos contra el señor Carlos Pareja, tenemos el cargos del enriquecimiento ilícito. Y le voy a decir lo siguiente. Las asistencias penales que solicitamos en el exterior, Panamá, Estados Unidos y otros países, nos permitió tener las evidencias de los recursos financieros que fueron fruto de toda esta ola de corrupción en Perú, Ecuador. Es más, fui con varios fiscales a Washington, porque le pedí a nuestro embajador en ese momento, Francisco Borja. Le pedí que nos hiciera unas citas. Y fui a hablar con el secretario de Estado en Washington. Y en esa secretaría de Estado, nada menos ni nada más, conversamos con el actual embajador de los Estados Unidos en Ecuador. Y en ese momento, el señor Patrick mencionó que fui el único fiscal que había ido hasta ese momento a tratar estos temas de corrupción. Estas son evidencias, Rausto, no son elucubraciones. Un poco lo que nos preguntamos, quienes hemos seguido de cerca las autoridades, las acciones de autoridades en el gobierno de Rafael Correa, de Renín Moreno, ahora en el gobierno de Guillermo Lazo, pero bueno, es parte de nuestra actividad. ¿En qué momento se produjo este quiebre entre las autoridades? Usted era ministro de Estado de Rafael Correa, Carlos Pareja era ministro de Estado de Rafael Correa. ¿En qué momento se quebró esta relación, este vínculo? ¿En algún momento se enemistraron? Mire, yo creo que no se generó un proceso de amistad. Lo que se generó fue un problema gravísimo de deslealtad de un funcionario en esa época del expresidente Correa, que le encargó todo este impulso de la transformación de la refinería de Esmeraldas, que por cierto, era un proceso inminente, muy necesario hacer. Las relaciones se rompen cuando se descubre todo esto, pero no se habría descubierto, Fausto, estimado amigo, no se habría descubierto si no había la voluntad de la Fiscalía para trabajar internacionalmente sobre estos temas. Nunca antes se habían investigado estas cuentas en paraísos fiscales y ahí están los resultados. Hay casos de corrupción que se están investigando, se han investigado durante la última administración, la administración vigente de la Fiscalía General del Estado, que no se investigaron durante su administración en la Fiscalía. ¿Como cuáles, por ejemplo, Fausto? El caso de Brecht, bueno, ha tenido ya consecuencias, el caso Sobornos, posteriormente, en raíz de una denuncia, el caso de Milcén Arias, se ha dicho, lo ha dicho Carlos Pareja, que hubo una denuncia en 2011. De hecho, los casos de corrupción datan desde el 2011 en adelante, 2010 inclusive. Fausto, Fausto, yo tengo los procesos y se los puedo indicar a usted. Todos los procesos que en el 2016 comenzaron en relación al tema de Ecuador. Mire, nosotros iniciamos investigaciones por delitos de enriquecimiento ilícito, por cohecho, por delincuencia organizada, por lavado de activos, por peculado. ¿Contra quién? Intuimos, le doy los nombres, de todos los expedientes los puedo sacar, son muchos nombres, pero... Dime algunos, algunos de los principales. Sí, vamos a uno de los principales. Vamos al caso en donde se encontró las relaciones de Gidra, en donde estaba Alex Bravo Pachano. en el caso de Arcal, en vez, a Jorge, Javier Antonio Vaquerizo Zambrano, en el caso Arcal, estuvo vinculado Fabricio Bravo Pachano, Alex Fabricio Bravo Pachano, estuvo vinculado Carlos Pareja y Anusebi, estuvo el señor Jaime Alberto Vaquerizo Escobar. ¿Nunca le investigó a Jorge Glass o sí? ¿Perdón? ¿Le investigó a Jorge Glass? Yo investigué el caso, a ver, pero si vamos por partes, Fausto, podemos darle una lógica a la discusión, con todo respeto, se lo pide. Claro que sí. Terminemos el tema perrocuado, ¿ya? Estos son los casos que se descubren en mi administración. Ya, salimos a otro escenario, el caso Odebrecht, Fausto, el caso Odebrecht lo inicié yo, el caso Odebrecht, allanamos las oficinas de Odebrecht investigué varios casos de Odebrecht que finalmente terminaron de una forma como han terminado. ¿Usted sí recuerda que para entonces inclusive fue, lamentablemente, la gente hizo inclusive hasta mofa de unas declaraciones suyas en la Asamblea Nacional cuando usted respondió y todos esperábamos quizá nombres de empresas, nombres de funcionarios o exfuncionarios y usted dijo que sí sabía quién era el responsable del caso Odebrecht y dijo el gran corruptor es Odebrecht, lo cual no era noticia. ¿Usted recuerda? Lo que pasa es que Odebrecht era el operador de todo ese proceso de corrupción. Nada nuevo, pero más. Recuerde usted, Fausto, lo que pasa es que ahí yo dije ¿saben ustedes quién es el responsable de todo esto? Y ellos me decían no lo sé. Yo le dije yo sí lo sé, es Odebrecht. Bien, ahora, ¿cómo descubrimos a Odebrecht? Descubrimos a Odebrecht a sí mismo por las relaciones internacionales. En esa época yo era presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y por lo tanto tenía muy buenas relaciones con todos los fiscales de Iberoamérica, entre ellos Panamá, entre ellos Perú, entre ellos Brasil. E hicimos un trabajo y se investigó y finalmente cuando ya terminó mi gestión la retomó el fiscal Baca, ¿no? Pero los casos de Odebrecht que en el específico caso del señor Glass han tenido cuestionamientos sobre su veracidad que está hasta ahora en cuestión. A diferencia, Fausto, de estos casos, en estos casos no ha habido ningún proceso de manipulación en ningún evento. No hay cosas ficticias, hay procesos, asistencias penales, hay cuentas corrientes encontradas, hay recursos económicos encontrados que me parece en el caso de las empresas del señor Carlos Pareja, si mal no recuerdo ascendían a como 70 millones de dólares que están por cierto incautados en Panamá. Esas son las investigaciones que en el caso Petrolero y en el caso de Odebrecht las he realizado. Y ahí son los resultados. Doctor Chiriboga, en la denuncia concreta de Carlos Pareja y Anuseli, él se refiere a un hecho. El 9 de junio del 2016 se recibió una denuncia en la Fiscalía de Esmeraldas. De esta denuncia la firma, el fiscal Roberto Santander en Esmeraldas y él se refiere a esta denuncia que por la cual para desaparecerla según ha dicho Carlos Pareja y Anuseli pidió 300 mil dólares. Ha tenido acceso a la denuncia que se dice que ha desaparecido. Es este el documento. ¿Cómo desmentir lo que ha dicho Carlos Pareja con ciertos detalles? Se refiere a la fecha, se refiere al número de memorando, se refiere a la fecha en la cual se puso en conocimiento de usted como fiscal general que fue el 15 de junio del 2016 y posteriormente dice Carlos Pareja que a los chilebuga solicita 300 mil dólares al ingeniero Pareja para desaparecer la denuncia que según se sabe ha desaparecido. Una denuncia no puede desaparecer Pausto por una sencilla razón. En los expedientes los expedientes no solo están en digitales los expedientes también están en físicos y si un proceso se pierde cosa que se ocurre muchas veces en la administración de justicia se confunde en fin se lo repone. Es decir eso es absolutamente absurdo y que yo le pida al señor Carlos Pareja antes dijo cuando se le toma la primera versión hace cinco años el señor Pareja dijo que cuando la fiscalía le preguntaba que no me investigaba yo hoy un medio dice que yo he dicho que yo mismo investigaba no, que era el fiscal Baca el que estaba investigando y yo me refería a que yo soy fiscal pero no cuando estos hechos ocurrieron pero quien investigaba era la fiscalía a cargo del doctor Baca se inició una indagación le tomaron una versión al doctor Pareja me la tomaron a mí también y las preguntas que me hicieron las respuestas eran tan inconsistentes que esa esa indagación quedó ahí y mire Fausto si yo tuviera algún problema con la justicia si yo tuviera algo que reprochar yo he permanecido aquí cinco años he afrontado todas las investigaciones esta me parece un acierto de la fiscalía volverla a investigar ¿por qué más lo han investigado? ¿por qué más lo han investigado? ¿por qué más lo han investigado? no lo entiendo ¿por qué otros temas lo han investigado? es que enfrentaba varias investigaciones y el de mi casa de la corporación Madrigal sí, así es que por cierto me pidieron una asistencia penal a Panamá y la respuesta de la asistencia penal de Panamá fue que el señor Chiriboga no tiene casas no tiene cuentas no tiene barcos no tiene ningún tipo de bienes en Panamá pero tenía una empresa que en Panamá que hizo esta compra pero el bien está en el Ecuador y usted no declaró esa empresa cuando asumió como fiscal no, no perdóneme es que en esa época no era mi empresa y eso ya está aclarado con todas las investigaciones que hizo la Contraloría de Cosas doctor Chiriboga como usted ha dicho y bueno tiene sus razones por las cuales podría restarse credibilidad a Carlos Pareja y a Nuzeli dadas las versiones las distintas versiones que ha generado en un primer momento cuando era todavía autoridad posteriormente cuando se iniciaron las investigaciones y ahora cuando ya enfrenta las seis sentencias pero ¿cómo lograr esa credibilidad en el ex fiscal Galo Chiriboga que también tuvo cuestionamientos sobre la forma en la cual llegó a ser fiscal general del estado? recordemos que usted fue funcionario del presidente Rafael Correa funcionario del estado fue embajador fue abogado personal de Rafael Correa y posteriormente fiscal ¿cómo le va a investigar al expresidente si era su amigo y su jefe? a ver vamos por partes Fausto usted se refiere a que yo fui ministro del presidente Correa así es yo fui ministro también del presidente Palacio y fui intendente general del presidente Roldós esa sea aunque esa es mi trayectoria segundo yo con calia tiene otra condición y por supuesto a eso me refiero cuando se escribió la nueva constitución la de Montecristi y se estableció un sistema de selección de estas altas autoridades a través de un concurso público en donde habían dos fases que calificaban en un primer lugar los méritos que podía tener ese concursante que estaban pactados y definidos con un punto cada uno de sus valores para un total de 50 puntos y había un examen escrito con 50 preguntas que las desarrollaron las facultades de jurisprudencia de todo el país Fausto hubo 2.500 preguntas que llegaron a una computadora y en donde se ingresaron esas preguntas a la computadora fuimos me parece si mal no recuerdo 38 39 ya más o menos en 37 38 no recuerdo bien concursantes que terminamos que logramos llegar hasta esta etapa se repartieron se repartieron las preguntas que salían en sobre cerrados cada sobre la repartía personal de los organizadores por las mesas en las que estábamos cada uno de los concursantes y cada uno tenía un sobre un poco tratemos de resumir un poco yo me refiero a los cuestionamientos por su condición de cercano colaborador al expresidente correo después fiscal de nuevo gobierno a esto voy a esto voy a esto voy entonces se hace el concurso se toma el examen solo teníamos un lápiz y un borrador y cuando se terminó el examen se pedía a la persona que recogía recogía las hojas y las plastificaron no en plasticaron sino plastificaron cada una de las hojas en donde estaba el examen para que nadie las borre o las cambie el resultado de la sumatoria de méritos y conocimientos daba el puntaje final y ese puntaje final lo tuve yo Fausto no había una razón yo me refería concretamente a los cuestionamientos me refería concretamente a los cuestionamientos que se hicieron para entonces incluso estuvo ahí dentro de la comisión Marianela Navas usted recuerda quien es Marianela Navas era colaboradora estaba en la comisión se hizo una denuncia se hizo una denuncia respecto de la desaparición de información de discos duros y por eso me refería un poco al tema de la credibilidad pero para no terminar la entrevista sin cerrar el tema la credibilidad Fausto la credibilidad la dan los hechos no las palabras ¿sí? y yo tengo los hechos para demostrar cómo ha sido mi proceder en la función pública y con todo respeto para usted doctor Chilboga para cerrar y creo que deberíamos quedar claros respecto de la denuncia de Carlos Pareja y Anuseli ¿cómo va? usted tiene la capacidad de probar que en efecto no ha recibido esos trescientos mil dólares ha dado incluso el hotel la fecha en la cual se habría entregado este dinero en efectivo Carlos Pareja y Anuseli ¿cómo va a enfrentar esa denuncia? la denuncia quien la tiene que probar es él pero solo le pongo algunos hechos para que usted los analice Fausto si él me hubiera pagado a mí no estuvieran estos procesos en su contra si él me hubiera pagado a mí no estaría reclamando porque yo le recibí y le incumplí en definitiva cuando los hechos demuestran todo lo contrario por otro lado Fausto usted y yo la gente de Quito conocemos el hotel Suiz Hotel es un hotel que hay un montón de gente cámaras policías todo ¿cómo puede sostenerse eso? sería bueno en su momento que revisemos las declaraciones que el señor Pareja y Anuseli hizo en la primera versión y en la primera indagación que inició el fiscal Baca y usted va a darse cuenta de que no tiene sustento en cambio lo que yo le estoy diciendo son hechos probados y demostrados no ha recibido nada en absoluto lo que sí he recibido es la venganza y el odio del señor Carlos Pareja que se ha burlado a través de dos asambleas nacionales es la primera vez en la historia Fausto la primera vez en la historia que un condenado por delitos tan graves es recibido por el más alto órgano del poder político de este país y se burló en el dos mil dieciséis y se burló la semana pasada mintiéndoles porque los hechos que demuestran los de los contratos y estaremos pendientes de la investigación que ya está en manos de la Fiscalía General General del Estado respecto de esta denuncia ha sido la verdad del ex Fiscal General del Estado Carlos Chiriboga doctor Chiriboga gracias por haber estado con nosotros no a usted muchas gracias muy amable por haberme permitido dialogar con amplitud con usted con usted con usted con usted Gracias.